vamos a buscar buenas excusas para justificar su presencia y no darle mayor importancia que bueno pues al cabo que es un juego hermanos esto se sigue esparciendo por el mundo como un reguero de polvo podemos nosotros justificarlo o vamos a prohibirles a nuestros hijos que no participen en ella mientras que muchos de sus vecinos y amigos ese día están en la calle y ellos no imaginemos a los pequeños 3 4 5 años seríamos capaces de explicarle a los niños y que ellos entiendan todos los peligros que corren y el por qué nuestra negativa a participar en esta fiesta es un problema complejo no es simple sin embargo tenemos que reaccionar nosotros no podemos permitir que esta fiesta continúe desarrollándose dentro de la cultura cristiana católica debemos de sacarla completamente de nuestras iglesias tenemos que sacarla completamente de nuestras escuelas tenemos que sacarla completamente de nuestras casas qué hacer la respuesta no es simple jesús nos dijo sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente por ello quisiera proponerles una forma de realizar esta experiencia que hoy se vive pero transformándola completamente de la forma como el paganismo fue sacando y transformando nuestra fiesta cristiana ahora nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo para recuperar nuestra all hallows necesitamos recuperar el sentido que le dio origen a la fiesta que es una vigilia en favor de los santos vamos a celebrar una vigilia en favor de todos nuestros hermanos que ya nos precedieron y bueno qué hay que hacer una de las cosas que yo he estado promoviendo en algunas parroquias y en algunos medios y que ha dado muy buen resultado particularmente en mi parroquia y en el colegio que dirijo es organizar una fiesta en la que los niños puedan tener la misma experiencia permítanme ponerlo de esta forma puedan tener experiencia de disfrazarse y de participar en las calles y todo esto pero con una visión completamente diferente lo primero que hemos hecho es organizar una catequesis con los niños en los días anteriores a la fiesta haciéndoles ver la importancia de celebrar a nuestros santos all hallows y vamos a festejar a nuestros santos y los vamos a festejar como vencedores de la fe como verdaderos héroes del cristianismo como para ellos no fue fácil el ser buenos cristianos pero que con la gracia de dios es posible por ello nosotros los celebramos el día primero de noviembre ya desde ahí empezamos a transformar todo porque empezamos a proponerles que la fiesta es el primero de noviembre y que a quienes vamos a celebrar son estos campeones de la fe por eso los celebramos por eso tienen fiesta porque para ellos no fue fácil el llegar al cielo sino que tuvieron que vencer muchas dificultades entonces ya desde ahí empezamos a darle sentido a la fiesta de todos los santos el primero de noviembre en un segundo momento pues les vamos haciendo ver lo negativo que hay en la fiesta del halloween de manera en que se festeja actualmente ya decimos no era así pero actualmente esto no es cristiano esto no pertenece a nuestra cultura y por lo tanto tenemos que sacarla de nuestras vidas la fiesta de la fiesta de los santos